Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este miércoles 30 de octubre del 2019. Entregadil de Coacal, Codar Goneslava, rehabilitación de velatorios municipales en San Rafael. EQUETEPEC convierte edificio abandonado en una clínica de especialidades médicas. Se alista al municipio de Coahuilán, Iscali, con actividades para celebrar el Día de Muertos. Condena el gobernador Alfaro del Mazo Maza, ataque al presidente municipal de Valle de Chalco. Difunda en momentos de la detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con los detalles de la información. Esta mañana entregó el presidente municipal de Coacal, Codar Goneslava, la rehabilitación de velatorios municipales en San Rafael. Alberto Carrillo con la información. La tarde de este miércoles, el presidente municipal de Coacal, Codar Goneslava, entregó la rehabilitación de los velatorios municipales en la comunidad de San Rafael. En su intervención, el director de Obras Públicas, Francisco Corona, dio cuenta de las condiciones de cómo encontraron el inmueble en su situación deplorable, por lo cual se llevó a cabo la remodelación del inmueble, con una inversión municipal de 2 millones 396 mil pesos. Esta reestructuración la hicimos a base de zapatas de concreto, columnas de acero, traves de acero para garantizar la seguridad estructural, sobre todo de las áreas de atención, donde eran las áreas de velación, estaban muy dañadas. Todo esto lo hicimos con una inversión total de 2 millones 396 mil pesos. Este recurso es recurso municipal, al 100%. Jairo Bobadilla, vecino de la comunidad, agradeció a las autoridades municipales el interés para rehabilitar este espacio que es utilizado en momentos difíciles para las familias. El agradecimiento de nuestra comunidad, primeramente a nuestro presidente Targuneslava, a toda la comitiva, al director de Obras Públicas, por este espacio que se ha recuperado para la comunidad, creemos que es de suma importancia, creemos que esos servicios, que aunque queremos y pensamos no necesitarlos y que no pensamos realizarlo, pero es de necesidad fundamental, pues creemos que estos van a ser y van a prestarse estos servicios de manera también oportuna para nuestra comunidad, que van a ser accesibles. Estamos muy agradecidos porque estamos y nosotros somos vivientes de este espacio que ya prácticamente está deteriorado. Agradecemos inmensamente esta oportunidad de volver a recuperarlos, de volver a tenerlos y que sean totalmente funcionables. Darwin Eslava, presidente municipal, destacó que ahora Coacalco contará con un espacio digno para las familias que así lo necesiten, resaltando la inversión municipal en proyectos de este tipo. Desafortunadamente el día de hoy nos toca hacer la inauguración de estos velatores municipales que como bien ya lo decía Paco también fueron remodelados con recurso 100% municipal y que se hace precisamente porque esta es una de las necesidades mayores que tenemos como ciudadanos. Estos son los momentos más complicados que se viven en una familia y en los que se necesita un servicio de primer nivel, cálido, digno y accesible. Por ello lo rehabilitamos para que cumplan cabalmente con su función, estar a la altura de las necesidades de la población. El alcalde informó que los costos de ocupación se reducen hasta un 50% para los habitantes de este municipio. Aquí el servicio se va a dar alrededor de los 6.500 pesos, o sea, digamos al 50% de lo que pueden encontrar en prácticamente cualquier otro lugar porque aquí la intención no es hacer negocio sino dar el servicio a la ciudadanía de una manera digna y sobre todo en esta zona de San Rafael que pues bueno tenemos una zona de escasos recursos donde podemos apoyar muchísimo a la gente. Pero además no solo está abierto a la gente de San Rafael sino a todos los coacalquenses. Al evento de entrega de esta obra acompañaron al alcalde la diputada local Alicia Mercado Moreno así como regidores y directores de la administración pública. Con imágenes de Yael Romero, para TVMex Noticias, Alberto Carrillo. Al finalizar este evento el presidente municipal de Coacalco, Darwin Eslava, habló respecto si han mantenido amenazas como denunció al inicio de su administración, esto en referencia a lo ocurrido ayer con el presidente municipal de Valle de Echalco, Francisco Tenorio. De aquellos primeros meses que yo recuerdo incluso también el propio alcalde de Valle de Echalco denunció las amenazas en la prensa, nosotros no nos quedó de otra más que recurrir a la cuestión de la seguridad para poder trabajar tranquilos. Las amenazas han dejado de ser tantas, esa es la verdad, al saber que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con nuestro trabajo sin ningún otro, siguen porque siempre va a haber una cuestión de afectación, en todo lo que hagas, en todas las decisiones que tomas como alcalde siempre va a haber alguien que no le guste ese asunto. Bueno, a nosotros más bien que se tome muy en cuenta cuando hay este tipo de amenazas, que sí haya una seriedad, no sólo al gobierno del Estado, sino al Estado mexicano en general. Y hoy el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, condenó el ataque al presidente municipal de Valle de Echalco, Francisco Tenorio Contreras. El gobierno del Estado condena la agresión contra el presidente municipal de Valle de Echalco, el licenciado Francisco Tenorio Contreras. Expresamos nuestra solidaridad a los familiares del alcalde, así como a sus colaboradores y a los habitantes de ese municipio. La Fiscalía del Estado ha estado llevando a cabo las investigaciones para esclarecer estos hechos y dar con los responsables. El gobierno del Estado de México ha brindado desde el primer momento toda la ayuda posible frente a estos acontecimientos. Y la Fiscalía General de Justicia del Estado practica las diligencias periciales correspondientes y continuará con la integración de la carpeta de investigación para dar con los responsables. Condenamos esta agresión tanto al presidente municipal como a las dos personas que lo acompañaban. En más información, el presidente municipal de Catepec puso en funcionamiento una clínica de especialidades médicas en una de las zonas más marginadas del municipio de Catepec. Esto es en la colonia Área Nueva, la cual fue habilitada en un edificio construido hace 30 años y que permanecía abandonado. El presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, inauguró esta clínica de especialidades Área Nueva que brindará atención a 19 mil personas anualmente y beneficiará habitantes de cuatro comunidades de la zona alta de Catepec. Vilchis Contreras y la presidenta del DIF de Catepec, Esmeralda, Vallejo Martínez, abrió un dicho centro médico que brindará consultas en especialidades de psicología, odontología, ginecología y pediatría. Además de consulta general, tendrá servicios de laboratorio clínico. A partir del 4 de noviembre, los habitantes de las colonias Área Nueva, Cantera, el Almarcigo 2 y Buenos Aires recibirán atención de especialistas. También realizaron trámites de programas federales en el Centro Integrador del Gobierno Federal, que será instalado en el sitio. Vilchis Contreras precisó que obras como la clínica de especialidades se construyen en sinergia entre los habitantes y el gobierno, esto en beneficio de la población en general. Y en conferencia de prensa, el presidente municipal de Cuauhtitlán, Iscali, Ricardo Núñez Ayala, dio detalles de las diversas actividades con motivo del Día de Muertos que se realizarán dentro del territorio local. En coordinación con diversas instancias, habrá quermés, caminata en familia, ofrendas, entre otras actividades, todo ello denominado Día de Muertos Camino al Mictlán. En su oportunidad, los titulares de Protección Civil y Seguridad Ciudadana hablaron de los operativos implementados para salvaguardar la integridad de los asistentes, el cual inició desde el lunes con el recorrido en los 13 panteones de Cuauhtitlán, Iscali. Ricardo Ayala invitó a los ciudadanos a participar con el objetivo de fortalecer la identidad en Cuauhtitlán, Iscali. Para mayor información, consulta las actividades en redes sociales del Ayuntamiento de Cuauhtitlán, Iscali 2019-2021, así como su portal en internet cuauhtitlán, iscali.gov.mx. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en la TV de hoy. Me canso ganso que este año sí pago mis impuestos. Aprovecha las bonificaciones de 100% en multas y recargos por 2019 y años anteriores. Bonificación de 34% para grupos vulnerables y hasta 70% en multas y accesorios en tu traslado de dominio. Recuerda, tienes hasta el 31 de diciembre de 2019 para ponerte al corriente. Ecatepec, municipio con valores. La preparatoria particular de Cuauhtitlán presenta una obra de suspenso, miedo, terror, solamente una leyenda, La Llorona. Más de 2.500 representaciones y 18 años de éxito. Se presentará el viernes 25 de octubre a las 6.45 de la tarde en el auditorio de la escuela. Venta de boletos, costo 200 pesos, promoción especial. En la compra de tres boletos, te regalamos uno. Cuauhtitlán no dormirá jamás. ¡Oí mi siglo! Descubre el artista que llevas dentro. Recrea una obra de arte de un artista famoso en óleo, acuarela, acrílico o pastel, acompañados de una copa de vino. En dos horas termina un cuadro sin conocimientos de la técnica. Disfruta de una buena tarde de Vino Pinto. Continuamos con más en TMX Noticias. Vamos con la información del panorama nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete de seguridad presentaron un video que muestra la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, quien fue liberado posteriormente. En conferencia de prensa esta mañana, encabezada por el presidente de la República, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, mostró los primeros minutos de esta detención, indicando que previo a la captura, Ovidio Guzmán tuvo comunicación vía telefónica con uno de sus hermanos. En las imágenes difundidas se observa a una mujer que abre la puerta y detrás de ella aparece el hijo del Chapo Guzmán sin poner resistencia, por lo que los miembros de las fuerzas especiales le piden al narcotraficante que salga con las manos arriba. Estos le piden que se tranquilice y le dicen a la mujer que no son miembros de grupos criminales. Según el titular de la Defensa Nacional en nuestro país, Luis Cresencio Sandoval, una media hora después de este suceso del video, se le informa al presidente de la República, López Obrador, de lo que estaba ocurriendo. Aproximadamente una hora después de la operación, se reportaron vehículos con gente armada rodeando la casa donde se llevaba a cabo este operativo y también en la base militar de operaciones de Cozala, Costa Rica y El Fuerte, donde se retiene a parte del personal militar. Horas después, Ovidio Guzmán fue dejado en libertad cuando el gobierno de México se vio superado por el cártel de Sinaloa. Además de información, a partir del próximo año el gobierno de la Ciudad de México regresará a la alcaldía de Iztacalco los recursos que genera la ciudad deportiva Magdalena Michuca por la concesión de sus distintos espacios. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que este dinero podrá ser reinvertido en la contratación de promotores deportivos y en la mejora de las instalaciones para el disfrute de sus visitantes. Se detalló que este año se entregaron 30 millones de pesos por concepto de concesiones a la demarcación y el próximo año el pago será completo, se integrará al presupuesto de Iztacalco y con ese recurso se podrá invertir para que la ciudad deportiva resurja como un deportivo popular. Al encabezar la reapertura de la alberca para adultos mayores, la manatalla capitalina recordó que desde su inauguración la ciudad deportiva era un espacio público que poco a poco se fue concesionando con el objetivo de privatizarlo para uso exclusivo de atletas de alto rendimiento e impedir el acceso a vecinos, situación que se está revirtiendo. Sheinbaum Pardo destacó la importancia de abrir la ciudad deportiva Magdalena Michuca a libre uso de los vecinos, ya que esta zona es la única gran área verde en la alcaldía Iztacalco y parte de la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí estamos llegando al final de este espacio de noticias, la invitación para que comente y comparte la reacción en mis cuentas personales, arroba carlosgómez TV vía Twitter, Instagram, Facebook carlosgómezcamacho, nuestra página en internet tvmex.tv. Continúe con más en la TV de hoy.